El sobreendeudamiento es un problema cultural muy impregnado entre los nicaragüenses. Se trata de, en este caso, pagar más deudas de las que se pueden a nivel de los ingresos económicos. Una experta en temas de finanzas personales brinda consejos para evitar esta situación. Luego revisar tus gastos, cuál es tu nivel de gastos y a dónde se te está yendo realmente tu dinero. Y luego de eso, ya teniendo esa información, entonces podés comenzar a analizarla y a tomar acción. Qué cosas son importantes, qué cosas podés eliminar o reducir, qué cosas vos podés priorizar. Y luego viene todo un plan para salir del endeudamiento. Primero haces una lista de tus deudas para poderlas ir atacando una por una. Comenzas con la más pequeña a la más grande, pero cuando terminas la primera, el saldo o la cuota de esa la aplicas a la segunda y así sucesivamente. Es un plan bola de nieve, se llama. La especialista asegura que otra situación preocupante entre los nicaragüenses es que, una vez sienten que tienen muchas deudas, deciden realizar préstamos, en este caso, a otras personas para pagar otras deudas. Es decir, pagar deudas sobre deudas. Por ende, esto provoca que el sobreendeudamiento sea más acelerado y que dilate, por supuesto, mucho más tiempo de lo esperado. Y los estudios dicen, los estudios sobre educación financiera dicen que, si estás destinando más del 50% para pagar tus deudas, eso es un nivel de endeudamiento que ya está como que topado. Pero no se está dando cuenta de que esos gastos muy probablemente están viniendo de deuda. Muy probablemente están viniendo de que le estás prestando dinero a un familiar, o le estás prestando dinero a un compañero de trabajo, o estás usando más las tarjetas de crédito para comprar alimentos. La experta también recomendó aprender a identificar los gastos hormigas, es decir, esas compras que no son necesarias a nivel de los nicaragüenses, y que se pueden, por supuesto, sustituir a través de algunas estrategias de ahorro. Con imágenes de Ernesto Alaniz, es un informe de Lorenzo Vega Sánchez.